Música Tras concluir con el proceso electoral para gobernador en el Estado de México, el candidato Alfredo del Mazo felicitó a aquellos mexiquenses que salieron a ejercer su derecho al voto. Quiero reconocer en esta gran jornada a todos los ciudadanos, a los mexiquenses, a los mexiquenses que eligieron de manera libre y democrática, que participaron en una jornada ejemplar, que tomaron la decisión de hacia dónde quieren llevar el futuro del Estado de México. Rodeado de simpatizantes e integrantes del Partido Revolucionario Institucional, Alfredo del Mazo felicitó a los candidatos de otros partidos políticos. Quiero reconocer a todos los partidos políticos que participaron en este proceso, a los distintos contendientes que a lo largo de este camino estuvieron haciendo cada una y cada uno sus campañas, que todos buscamos, buscamos lo mejor para el Estado de México. A su vez, hizo un reconocimiento a aquellas instituciones encargadas de este proceso electoral. Quiero reconocer a las instituciones, a las instituciones que han hecho un extraordinario trabajo a lo largo de esta jornada electoral. Gracias a las instituciones por su trabajo limpio, ordenado y respetuoso en este proceso electoral. Aunque será hasta el día miércoles que se conocerá oficialmente por el Instituto Electoral del Estado de México al ganador, el candidato priista, al verse favorecido en el conteo rápido, habló de su futura administración. Mi gobierno, el gobierno que yo encabezaré, será un gobierno de inclusión, un gobierno de unidad, un gobierno en donde cabe todo y donde nuestro mayor objetivo es construir un mejor Estado de México. Con imágenes de Rafael Fuente, Gerardo Rico, para Tego Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.